Un gusto estar con todos ustedes una vez más en este programa Hablemos de Salud, cuyo objetivo y finalidad es poder transmitir y compartir con cada uno de ustedes, teniendo la posibilidad de ingresar a cada uno de sus hogares, sobre temas de salud, fundamentalmente prevención, promoción de salud y los temas importantes a nivel país que se están hablando y discutiendo relacionados con la salud. Hoy queríamos compartir e intercambiar con ustedes un tema fundamental, que es el proyecto de ley sobre cuidados paliativos, que en estos momentos se encuentra en estudio en el Parlamento, en la Comisión de Salud de la Cámara de Representantes. Es un proyecto de ley muy positivo, generador de derechos, de calidad asistencial y de accesibilidad para todos los uruguayos en todo el territorio nacional, el cual a su vez es un decreto en el que todos estamos de acuerdo. Todos los partidos políticos, la academia, las sociedades científicas, los diferentes integrantes de los equipos asistenciales de salud y la ciudadanía toda. Por eso nos parece fundamental que cada uno de ustedes sepa que estos temas se están tratando, sepa la importancia de poder contar con una ley que asegure la accesibilidad a cuidados paliativos para todos los pacientes y sus familias que así lo necesiten, con igualdad en todo el territorio nacional, en todo el sistema nacional integrado de salud, ya sea un prestador público o privado. Tenemos que avanzar en los temas salud, en los cuales hay unanimidad de conceptos y este es uno de ellos. Poder garantizar con nuestro país existan cuidados paliativos de calidad para todos los uruguayos en todo el territorio nacional. Espero que esto y estos datos hayan sido de utilidad y muchas gracias y un placer estar con todos ustedes. Gracias por ver el video.